...a la educación, la salud, el bienestar, alza el amor. Hay millones de conciencias a vos pagadas, no solamente instaladas en la apatía. Pero a estos millones de personas, de ese inevitable amable, por eso vengo invitables a reír. Por eso no debe reír, aun cuando nuestra madre esté siendo violada bajo el campanario con los curas del alma, debe reír, su pueblo está siendo pincelado, unillado, engañado, y su vida ya está en un costado de encima. De reír, aun cuando todo parece perdido, y tú, desgrudezcas fatalmente en un solitario barrio, sin llanto, será tan triste que perreirás el propio llanto, esta gran urbe, o esta inmensa suciedad, que nos ha sepultado en la demencia. Es un gran búho metálico, debe reír, porque...